Elegantes cachiporreras de la unidad educativa Vicente Rocafuerte rindiendo un homenaje cívico patriótico por los 27 aniversarios del cantó Mocache aquí presentes, desfilando en honor a Mocache. Los oros Mocache en su 27 aniversario, aquí tenemos la banda musical de la unidad educativa Vicente Rocafuerte. La delegación estudiantil con su abanderada aquí desfilando por el 27 aniversario de Mocache. ¡Viva Mocache en su 27 aniversario! Un reportaje en vivo y en directo de filmación en Salamantina, Huawei, desde Salamanca, España para Al Tanto Los Ríos, Televisión Digital de Mocache, Quevedo, Los Ríos, Ecuador.